¡Lloraré! Y estamos aquí en un nuevo capítulo de Mucho Más que Folclore, aquí por Radio Tupac. Este es el canal de YouTube de la radio, así que suscríbete, activá la campanita para seguir recibiendo todas las notificaciones. Y pocas veces tenemos la dicha, el placer, el honor de recibir a personalidades históricas de esos íconos que son de la música popular, de la música folclórica aquí en la radio. Y es el caso de hoy, a quien le quiero dar una bienvenida muy especial porque es amigo de la familia, es amigo de la radio y lo conozco y admiro hace mucho tiempo. El señor Carlos Palacio de Los de Salta. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¡Qué generoso de tu parte, Omar! Gracias por esas lisonjas. Bien, muy lindo y contento de estar acá en tu familia, como decís vos, que es mi familia porque hemos compartido muchas cosas, muchas reuniones, muchos viajes. Y bueno, con tu padre y contigo, muchos teatros, ¿te acuerdas que hemos hecho teatros también? Sí, hemos hecho teatros y tengo la mirada de hace muchísimos años, bueno, de conocer a través tuyo, de lo que era un músico sesionista, un músico de folclore sesionista. Un tipo que es totalmente distinto al que toca en escenario, tiene que tener un temple especial, tiene un rol de... En aquel entonces era productor, sesionista, orquestador, era el multipropósito, ¿no? Mira, yo excepto con los Chalcha, con Falú y con Matahuel, pero grabé con todos. Increíble. Porque hasta con los Quillas, grabé con los Tacunao, con Torres Vila, con los Tucu, con Daniel Toro. Bueno, un sinfín, ¿no? Claro, claro. Y me ha hecho muy dichoso eso porque significaba la confianza que ellos tenían en mí, que era un joven que quería hacer cosas, yo tenía ganas de crear. Y esta gente que ya tenían su título, me ha ayudado mucho en eso. Bueno, ahí vamos a seguramente ver y buscar en los long plays, aquellos que tengan, aquellas producciones que puedan ver. Ahora vamos a figurar el nombre de Carlos Palacio y la viola de Carlos Palacio está ahí plasmada, ¿no? Increíble. Porque, bueno, había que organizar, había que armar. Que ahora se ha diversificado tanto esto de los roles en la grabación y hay un tipo para cada función, ¿no? Bueno, el caso de Carlos asumía todo. Sí, yo he tocado todo, te rompo. Pero el tema es que ahora con los sampleos se han solucionado mucho las cosas. Vos querés poner un cuerpo de violines o un par de chelos y sale perfecto. Yo grabé, grabamos con los de Salta, Garganta con arena. Y metimos un bandoneón. Vos sabés que se escuchaba el tecleo. Claro. Y el... Notable, qué bien hecho. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, hay cosas a favor y en contra. Hay gente de los que usan, pero, por ejemplo, para una producción de aquellas que aspiraban a tener y no tenían... Yo no recuerdo nunca que una producción folclórica haya tenido muchísima plata para despilfarrar en orquestas, en bandoneones y músicos. Claro, claro. Entonces había que rebuscárselas, ¿no es cierto? Pero las grandes producciones que yo admiro, eso, por ejemplo, Luis Miguel. Sí. Grababan todos músicos con instrumentos normales. Claro. A esos reales. No enchufan ni las guitarras. Y eso suena tan bonito. El valor de la simpleza, ¿no? Porque, a ver, hay que... Ahora hay tanta edición y tenemos tantas posibilidades de editar y sacar el ruidito, el chasqueo y demás... Esencialmente que te afinan. Claro. Y hemos perdido técnicas, ¿no? Ahí va. No lo digo todos, pero... Eso ha restado para el caso del músico. Bueno, estamos hablando con Carlos Palacio, que es leyenda, no solamente en la grabación, sino que ha sabido llevar esta aposta de los de Salta. Histórica, formación, si mal no recuerdo, 58, que comienza... 59. 59. O sea, mira qué notable. El 22 de noviembre, ellos debutan en la Casa de la Cultura de Salta del año 59. O sea, que este 22 de noviembre próximo, los de Salta van a cumplir 63. ¡Guau! Por supuesto, de la mano de sus fundadores, que eran casi adolescentes, y como jugando a cantar, empezaron esto. Y bueno, después fueron cada vez haciéndose más conocidos, más célebres, y se ha llegado a esta instancia de seguir manteniendo esta especie de sello nacional. Y yo voy a seguir hasta que me dé el cuero. Cuando veo que ya desafine mucho, no tenga aire, me iré, hay que dar a manos de la gente que va joven. Carlitos, ¿en qué año ingresás? ¿En qué año...? En el 75. Marzo del 75. O sea, que hace 47 años. Tenía tres años. Increíble. ¿Vos? Claro. Ya estabas jugando en primera. Y contame, sin revelar los detalles, o por lo menos la fórmula mágica, ¿qué es lo que había que mantener como lineamiento estructural y musical, de los de Salta, para mantener ese espíritu? Bueno, esencialmente el color de las voces. Ajá, claro. Y cuando yo entré, en marzo del 75, te repito, ellos tenían una armonización de voces muy linda porque los armaba Lito Nieva. ¡Uh, Lito Nieva también! Lito Nieva fue, bueno, nada menos que los nombradores. Claro, claro. Los primeros discos de los nocheros. Claro. Y bueno, el armonizador 2 de Salta, mira, Lito Nieva hizo cantar a Salta, directamente. Y después yo me di cuenta cuando me tuve que hacer un poco cargo de esto, que tenía que estudiar, porque si yo tenía unas nociones musicales, pero de armonía eran muy pocos. Y no le había mentir. Así que me puse a estudiar con Virgilio Espósito, al que me acuerdo con mucho cariño. ¿Pabá de músico también? Era tremendo, martes y viernes, por supuesto, a la tarde, vivía a la vuelta de Salta, ahí, en la calle de Montevideo. Un peligro. No solamente eso, porque terminaba las clases y ya vivía la picadita. Y nos quedábamos a tantas horas haciendo música que no tenía nada que ver con el estudio. Pero un tipo maravilloso. Claro. Y muy sapiente. Claro. Yo creo que también, bueno, mantener este tiempo, las formas, la armonía, la forma de armonizar las voces, si bien ha plasmado esa marca que identifica a los de Salta, también ha trascendido y creo que hoy en día es como que es muy necesario mantenerlo. Es decir, ha habido tanto, siempre hablamos esto de los noventa, que esta re-explosión del folclore, el formato nochero, ¿no? Y que varias agrupaciones o pseudo-imitando o tratando de buscar... Claro. Hay muchísima copia. Es necesario encontrar esto, ¿no? Porque yo acá nos pasa que por ahí hay gente que escribe, dice, bueno, che, qué bueno eso, ¿dónde están tocando? Bueno, algunas agrupaciones de ese tiempo se hacen perdido. Pero el caso de los de Salta, bueno, hay para poder escuchar y ver cómo se cantaba en aquel entonces y la forma en que se creaban las voces, ¿no? Las Harmonías. ¿Sabes qué pasa? Que además yo soy un emperanido, soy un canentón por esto. Sí, sí. Y yo vengo del tiempo que se escuchaba mucho folclore en las radios. Claro. Porque ahora si, por ejemplo, Radio Mitre llega a poner una zamba, lo echan al tipo, yo creo. Por eso yo aplaudo las radios como la tuya, como la de G.A. Chetti, como Radio Mi País, y la misma folclórica, que por lo menos mantienen viva esta realidad, porque esto no es una mentira. Total, total. Así que yo hago votos porque siga esto, aunque siento un pequeño saborcito a folclore ahora. Ah, 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 vamos a ir ahí. Me encanta, me encanta porque, bueno, ¿quién mejor que vos para ver en detalle toda esta evolución o involución? Usted me dirá, maestro. Mirá, lo que pasa es que se echó a perder la música folclórica. Ajá. Bueno, tuvimos problemas de perder a los grandes. Claro. Yo me junté con todos ellos porque me dieron un lugarcito y los hemos perdido los grandes músicos, y esos músicos no tienen prótesis. Claro. Puede haber tributos, lo que sea, pero nunca va a haber un Jaime Dávalo Zufalu, un Tormo, un Sandro. Pero no lo pueden ni clonar. Pero era inevitable, digamos, el paso del tiempo y la partida. Sí, bueno, pero ¿por qué no estudian las poesías? No fueron todos los que escribían lindo. Ajá, bien. O sea, por ahí, acá porque recibimos constantemente material y también soy a veces medio selectivo con ese tema, pero sí hay creativos y lo que me parece que con lo que luchan y lucharon siempre aquí en Buenos Aires es el tema de la difusión, ¿no? Esto que mencionabas de un Continental o un Radio. Sí, sí, sí. Esto siempre, mi viejo, él lo veía en las fotos renegando ahí, manifestándose porque no tenían el cupo en las radios. Esto viene de hace muchos años, ¿no? Pero sería lindo que hubiera una paridad. Ajá. Que todo el mundo tuviera una forma de expresarse y que lo conozcan. Sí. Nosotros los de Salta tenemos la suerte que los de Salta... Ah, sí, los tengo, pero hace un grupo nuevo ahora. Claro. ¿Cómo diablos? Así le pongas un nombre que sea llamativo, ¿no? Tenés que... Es lo mismo que el negocio del disco, se ha terminado. Claro. Nosotros grabamos discos para hacerle entender a la gente que estamos vivos. Claro, sí, 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 sí. Porque lo subís a las redes y lo llevás a las radios. Ya ni de eso se puede ganar, ¿no? La industria del disco se terminó. Sí, sí, sí. Definitivamente. ¿Y cómo te llevas con el tema de redes? Porque si bien la radio esta, Radio Tupac, es online, estamos haciendo resistencia desde acá, ¿no? Claro. Me parece que es una oportunidad, o por lo menos nosotros lo vimos así, para seguir manteniendo viva la llama, ¿no? ¿Cómo se llevan ustedes con el tema de redes? Bien, tenemos una página que se llama Los de Salta, por supuesto, y yo subo en mi Face cada cosa que interesa respecto a nuestra música. A nuestra música, yo no hago comentarios políticos ni nada. Yo me refiero a la fase musical de la cosa. Claro, claro. Y contame, estamos transitando momentos de resurrección, por así decir, ¿no? A mí me parece que sí. ¿No? Sobre todo que he visto en las, sobre todo en las peñas. Sí. Que va mucha gente joven de nuevo. Eso está bueno. Porque antes, como el tango era cosa de viejos. Sí. Y veo mucha gente joven y estuve en Salta hace poco. Y fui por la Valcarce, la calle esa de las peñas. Sí, a las peñas. Infinidad de pibes, de pibes entre 18 o 24 años con la guitarrita en la espalda. Qué bueno. O sea que eso me dio la pauta de que puede haber, bueno, siempre fueron los ciclos así, los reciclos. Sí. Paso con el bolero, con el tango, con el folclórico, muchas cosas. Bueno, ustedes han sido precursores en ese tema, ¿no? Incluir ritmos latinos, meterse en el tango. Es que tuvimos la suerte, Omar, de viajar por toda la América morena. Claro. Y cada país tiene sus ritmos, sus formas, su vocablo. Y uno tiene que aprender, tiene que desasmarse. Y así nos ha pasado, bueno, vos estuviste en Japón también con tu padre, nosotros fuimos dos veces. Sí. Y te desasnás de muchas cosas. Y en su momento, ¿tuvieron algún tipo de, digamos, de controversia con el ámbito, colegas, medios? No, no, no. Venía planteado ya así, ¿no? Bueno, el movimiento de Salta venía, ¿no? Con la canción Serenata, la canción Mariachi, ¿no? Y Salta desembocó en Buenos Aires, así de esa manera. Había un sornidor, un filtro, que era la Escuela de Córdoba. Que, en ese tiempo, tenía tanto estudiantado y el folclore era una bomba, era moda, que los conjuntos del norte, sobre todo, a Salta, Tucumán, santiagueños, pasaban por Córdoba antes de aprobarse. Sí, llamarle a aprobarse. Sí, el pueblo que lo recibía bien, seguía para Buenos Aires. Claro. Y otros se volvían. Ah, qué interesante. Bueno, la descentralización no ha parado. Buenos Aires sigue siendo donde dicen que atiende Dios y los espectáculos tienen que presentarse aquí, con miras a los festivales y demás. ¿Qué cambios también has notado a ese nivel, no? Porque hablamos del disco que ya está en desuso, pero nos sirve para difundirlo, subir en plataformas, resistir desde internet. ¿Cómo se llevan con el tema festivales? Porque eso es lo más tangible que estamos teniendo, ¿no? Mira, el tema festivales, también el espejo de Buenos Aires, eso ha pasado esta semana, que pasó hoy, cuando vinieron de Caso María también. El interior funciona muy bien siempre, pero el espejo tiene que estar acá, porque están los canales de aire y los canales importantes. Entonces, de esa manera, traducirse al interior qué es lo que va a pasar. Claro, claro, claro. Y los festivales, yo lo que veo, yo he hecho muy poco, bueno, tuve dos años y medio sin hacer nada. Ya lo vas a contar. Don Chafarniente. Los festivales, yo veo que las programaciones son siempre las mismas. Totalmente de acuerdo. Sí. No sé si están de moda o si les gusta mucho a la comisión o a la gente. Pero sí vamos a festivales, pero antes hacíamos en la, bueno, estoy hablando de la época de Docta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero hacíamos 127 festivales. Y ahora nosotros haremos siete. Claro, sí, sí, sí. Ha cambiado la mirada, pero bueno, ¿cómo ves hacer ciertas concesiones, no? Porque ya se ha desdibujado un poquito esto hablando del folclore, cuáles son los límites de cada género, ¿no? Si estás a favor, en contra, porque ya es difícil decir, che, este músico es netamente folclórico. O es un tipo que ha fusionado cosas del rock, cosas del jazz y está presentando algo diferente, ¿no? Mira, uno tiene que tener un enfoque más o menos altero de la cosa. Nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros que nos enchufamos con la viola. Claro. Los primeros. Y yo en grabación pongo bajo eléctrico, por supuesto, y pongo percusión y por ahí agrego un chelo. Pero además, en ese tiempo, los de Santa fue el primer conjunto folclórico melódico. Claro, los que deben estar escuchando, deben decir, bueno, pero ¿qué tiene un bajo? Bueno, en algún momento fue bastante vapuleado el tema de meter algo eléctrico, meter una batería, ¿no? Para ser un nieto no tenés que matar a la abuela. Exactamente, exactamente. Además que va a tener que competir con las otras formas. Eso es lo que te iba a preguntar. No podés competir contra el guitarrista ahora. La cosa cambia, encima los grandes, las preparadoras, los elementos que vienen para traducir música, son muy buenos ahora. Entonces, contra el guitarrista no engañás a nadie. Claro, claro, sí, sí, sí. Te repito, los de Santa fue el primer conjunto melódico folclórico. Tiempo de canción del perdón, no importa, adiós amada. Porque encima salieron con esa voz maravillosa que era Pepe Berríos. Uh, el Pepe Berríos, sí. Para mí fue uno de los mejores cantores. Él, Madeo, Tomás Campo, Lastra. Claro, sí, sí, sí. Genios. Lastra, por Dios. Tipos irrepetibles. Tenés razón. Bueno, es un estilo también que ha marcado el folclore, la historia del folclore, una forma de grabar. Y fíjate vos que no es una cuestión de que haya caído en desuso. Simplemente no se ha vuelto a crear de esa manera. Porque hay cantores que están jugando en primera que cantan al estilo de antes y resulta que a los chicos también les gusta. Entonces, sencillamente no se ha mostrado, no se ha ofertado. De manera que digas, che, mirá, esto está bueno y hay 500 clones de esto, pero esto se grababa de esta manera y se cantaba con esta técnica, ¿no? Lo que pasa es que yo vengo del tiempo, aprendí de esa forma. Claro. En que escuchaba la radio y decía, estos son los de Santa, estos son los Chantanada, estos son los Monterizos, estos son los Quillawashi. O sea, se diferenciaban perfectamente por el sonido, por el color de las voces. Pandemia por delante que tenían allá en el 2019. Me hablabas recién, fuera de micrófono, que están con el tema grabación. ¿Cómo han hecho para organizarse? Estamos grabando, sí. Para organizarse. Yo he incorporado dos chicos, no tan chicos, uno tiene 33 años. Bien, bueno, son chicos. Al lado mío es un nieto. Muy conocido, que se llama Abel Massa. Ah, mirá. Abel Massa está conmigo, un tipo muy capaz, con muchos quilates. Buen cantor. Bien. Buen guitarrista, toca el bombo. Y lo reincorporé, que vos lo conociste cuando decíamos teatro, a Roberto González. Ah, claro. A Coqui. Sí, sí, sí. Lo reincorporé, está haciendo primero y tiene un sonido muy berrido. Así que el color está dado. Claro, qué bueno, qué bueno. Así que estamos grabando. No sé, terminaremos en un par de meses, ¿no? Porque hemos empezado hace un mes y algo. Sí. Algunos temas clásicos, algunos nuevos. Ajá. Por ejemplo, hemos grabado Los Rebeldes. Ah, sí, claro. Hemos grabado Canción de Guay, ¿no? Al mismo tiempo, la alejaba de una samba de aquella, de Cayetano Salud. Sí, sí, sí. Hay una tonada mía nueva que caminó muy bien, me la grabó hasta el rally. Ah, qué bueno. De Cartoncullano. Claro. Tiene 24 grabaciones. Gracias. Así que este... Increíble. Hemos reflotado una cueca que a mí siempre le tuve ganas. Ajá. De Margarita Pará, yo recuerdo de mis valles. Ah. Que es re bonita. Es muy, sí, muy canciosa, muy simpática, muy risuña la cueca. Bueno, es entre otras cosas que estamos... Ah, qué bueno, qué bueno. Volviendo ahí entonces al terreno del mercado de... Bueno, no sé si están marcados, pero por lo menos están marcando presencia, el estilo, y esto de quedar registrado, ¿no? Dejarle a las nuevas generaciones, che, mira, esto se hace de esta manera, estas son las voces que estábamos registrando, ¿no? No, y mostrarse. Sí, sí, sí. Por eso estamos haciendo muchas cosas acá en Capital. Bueno, por Zadek hemos hecho una serie de esas recitales que hacen ellos. Sí. Estuvimos en Bursaco, estuvimos en Loma de Zamora. Genial. El otro día estuvimos en La Peña y el Pial. En La Peña y el Pial, que es tradicional, 100% ahí en Flores. Sí, 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 sí. La gente va a bailar, exclusivamente a bailar. Claro. Yo creo que tocan una tonada cuyana y bailan. Sí. El himno. Este, hicimos un recital de una hora y algo, y la gente escuchó. Yo digo, esto va a ser una prueba de fuego, ¿no? Y bueno, y ahora estamos acá en Congreso, acá cerquita. Sí, contame esa fecha. A ver, contame un poquito. Mañana, sábado. Ajá, así es. Sábado 8, estamos en Alcina y Luis San Peña. Para ser más exactos, es Alcina 1499. Bien. Y se llama Lo Nuestro, el lugar. Sí, sí, ya es un clásico, ¿eh? Sí, porque han estado Los Kidans, toda mucha gente, Cuti Roberto. Sí, 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 sí. Y parece que va gente que le gusta la cosa, así que vamos a ver. Los convoco, además, así mañana nos juntamos. Y ya hablamos de estas cosas, como estamos hablando ahora, pero face to face. Bien. Vamos a tener entonces la oportunidad de verte ahí, con todos los nuevos integrantes, estas sonoridades que se han perdido, ¿no? La cuerda, el cuero, la madera. Sí. Ahí, ¿no? Este palpable y ahí en bien nuestro. Maestraso, me encantaría cerrar con algo importante, porque bueno, vamos a estar difundiendo la fecha, vamos a correrla también en redes, a todos los chicos. Te agradezco. Les recomiendo que se sumen a las redes de los de Salta, porque bueno, hay mucho por descubrir y por aprender también. Y está toda la historia de la idea desde que empezó. Sí, 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 sí. ¿Qué considerás que nos estaría faltando como movimiento, ¿no? Movimiento folclórico, me refiero, ¿no? Para podernos posicionar de otra manera. Porque bueno, si bien está la excusa en muchos, tanto de medios como de algunos artistas, ¿no? Del tema de la pandemia, que también nos ha pegado y también nos... Sí, no, eso fue una metralgadora. Sí, sí, sí. Nos cortó la gama, como decíamos, fuera de micrófono. Pero bueno, ahora está el resurgir, salimos de nuevo al ruedo, pero bueno, en base a tu experiencia y esto que ya has visto infinidad de veces seguramente, este resurgir o propuestas nuevas, ¿qué nos estaría faltando como movimiento, no? Bueno, hay una palabra mágica que se llama difusión. Sí, claro. Que por suerte ustedes la hacen, en tu caso y otros colegas tuyos. Sí. Y de lo contrario, porque nadie ama lo que no conoce. Totalmente. Es como decía Goyeneche a un chico, dice, ¿te gusta el tango o no? ¿Qué edad tiene? 23 años, cuando tengas 30 te va a gustar. Pero porque va a aprender a mamarlo. Esa es la cosa. Claro, totalmente. Bien. Maestra, son invalorables todas las opiniones y sabés que nos disparan muchísimas cosas para seguir pensando. Nos encantaría poder seguir charlando y que estés participando. El otro día estaba por Nacional y Muya me decía, ¿cómo va la radio? Y la verdad que nos sentimos bastante solos. Estamos en Capital, solamente Nacional y Radio Tupac, 24 horas folclores. Debería haber más. Sí, sin duda. Deberíamos tener más presencias. Y más competencia, que a mí me encanta. Es lo mejor. Claro. Hay que parar ahí y hacer una balanza. Sí, 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 sí. Es una pena y hasta vergonzoso que no nos estemos ocupando. Pero bueno, estoy esperanzado, maestro, en que esto cambie. Hay mucha gente que en pandemia ha descubierto que tenemos folclores y que se han sumado a las peñas, que usted suele ver colmadas de chicos y que están animando a hacer propuestas. Hay un folclore urbano, hay un folclore de todo tipo de etiquetas. Que bueno, son propuestas y que a la larga nosotros hemos entendido que hacer ciertas concesiones hace que por lo menos el chico se prenda al folclore y no le escape. Ojalá, pero ya ves vos, tiene mucho que ver y en eso te felicito. La labor que hacen ustedes. Yo siempre digo, nosotros dependemos de los que nos difunden y del público. Yo no canto para los músicos. Claro, no. De los músicos aprendo, me vale. Pero la palabra te digo, se llama difusión y ojalá sea así. Ojalá esto continúe. Y el folclore, lástima, claro, con este tema de la famosa plandemia, que yo no sé. No vamos a entrar en detalle. Cerraron hasta muchas casas importantes acá que hacían folclore. Los Cardones, por ejemplo. Claro, sí. Y otras, bueno, de ahí para abajo. Y ahora el folclore o la música nacional criolla nativa o como se llame, Argentina en su caso. Se está haciendo medio en locales tipo underground. Claro. ¿Te das cuenta? Como los viejos sótanos. Claro. Cuando empezó la guaza ahí adentro. Claro. Sí. Ojalá tengamos más lugar. Sí. Y ojalá alguna radio se equivoque, ponga un tema de algún colega. Sí, eso es muy sardónico. Maestraso, gracias por este tiempo. Gracias por venir, sobre todo. La gente le ha escapado al venir. Y sé que la mañana es complicado, pero bueno, ha estado aquí Carlos Palacio, realmente un honor. Ven bien nuestro el sábado, mañana nomás. Estaremos compartiendo fechas y súmense a las redes. La verdad, entre los videos, los materiales, hay muchas cosas, como les decía, por aprender sobre todo. Y los tenemos acá con nosotros y estamos constantemente viendo sus actividades. Y el folclore es familia. Así que desde esa base tenemos que entender todo, ¿no? Bueno, empezar es música y es hablar en celeste y blanco. Mirá qué idioma. Yo te agradezco el rato este y perdoname el tiempo que te robé, pero tenía ganas de hablar con vos y con tu gente. Muy amable. Muchísimas gracias y nos veremos muy prontito, maestro. Así sea. Gracias. Gracias.